Más de la mitad de Italia entra en zona amarilla por la variante Omicron, lo que supone el segundo nivel del sistema de restricciones instaurado por la pandemia después de que la rápida difusión de la variante haya llevado al país a superar el récord de contagios diarios en los últimos días. El uso obligatorio de la mascarilla en exteriores y la limitación de cuatro comensales en bares, restaurantes y fiestas son las principales restricciones. Y es que el país alcanzó su récord oficial de contagios durante la pandemia el pasado viernes, cuando las autoridades comunicaron más de un millón de positivos. En la semana de Navidad la incidencia en el país fue de 783 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el índice de transmisibilidad subió hasta el 1,18 por encima del umbral epidémico. También aumentó la tasa de ocupación de pacientes con coronavirus en las UCIs y las hospitalizaciones subieron hasta el 17%. Entre las últimas medidas adaptadas por el gobierno de Mario Draghi figura la exigencia a partir del 10 de enero del certificado sanitario reforzado para poder acceder a los medios de transporte, además de hoteles, ceremonias o festivales.